En la recta final del noticiero lo recibimos a nuestro amigo Mauricio Coccolo, que siempre nos viene con números a graficar cosas. ¿Cómo anda Maurito? ¿Bien? Yo soy Laura, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Qué nos viene a ilustraron? Vamos a actualizar un poquito algo de lo cual ya hemos hablado, casi como si fuese una serie en capítulos. Talleres volvió a cortar una racha histórica, fue contra Banfield y por eso vamos a repasar todas las que cortó desde que volvió a primera, comenzando por esta, que fue en la cancha de Boca, cuando ganó después de 31 años en la Bombonera, el día del gol de Bebelo Reynoso. Fue en el 2017, hacía más de tres décadas que no ganaba ahí Talleres. Después le ganó a Newells en Rosario, también cortando una racha sin ganar en el Coloso del Parque, el festejo del Tucumano Palacios. Más fresquita, la de 29 años sin ganar en la cancha de River, el día del gol de Nahuel Bustos. Festejadísimo, festejado todavía, Nahuel en racha, tres goles en tres partidos. El gol de Sosa para ganar a Estudiantes en La Plata después de 26 años. Esto fue también en el 2019, otra racha que cortó Talleres desde su vuelta a Primera División. Casi tres décadas sin ganar en La Plata contra Estudiantes. También llevaba mucho tiempo, 18 años sin ganarle a Gimnasia en el Bosque. Lo hizo 2 a 0. Esto fue en el 2018, el día de los goles de Cubas y Ortiz. Ese de Ortiz para liquidar la historia. El equipo que dirigía Juan Pablo Bosboda todavía en ese momento. Llevaba 18 años también sin ganar en La Paternal contra Argentinos Juniors. Ganó con goles de Junior Arias y Gonzalo Maroni. Ahí vemos el de Arias. Uno de los pocos goles que hizo Arias con la camiseta de Talleres. Sirvió para ganar en La Paternal contra Argentinos Juniors. No le había ganado nunca de visitante a San Lorenzo. Y lo hizo 1 a 0 con este golazo de Gonzalo Maroni. El festejo del Cholo Guiñazú con Maroni para un triunfo histórico de Talleres como visitante frente a San Lorenzo. Y nunca le había ganado a Banfield. Lo hizo por primera vez en la historia. 1 a 0 con este gol de Nahuel Bustos. Con el agregado de que a Banfield no le había ganado nunca en 31 años. Y le ganó dos veces en los últimos dos. Porque antes le había ganado en Córdoba el día del gol de Olaza, el 2018. Le gana ahora y pocos días después lo elimina por penales de la Copa Argentina. O sea que ha revertido la historia contra Banfield. Sumando un capítulo más a todas estas rachas que ha cortado Talleres desde que volvió a primera. Y ahí está el resumen. Desde aquella en la bombonera contra Boca hasta la última que fue en el Florencio Sola frente a Banfield. Excelente, Mauri. Y bueno, el placer como siempre de recibirte. Y será hasta la próxima entrevista. Yo le dije ya que me genera esto de ansiedad. Así que bueno, vamos a ver con qué viene. Veremos alguna racha más por cortar. Bueno, veremos, veremos. Gracias. Gracias, Mauri. Nos vemos. Lo fuerte será hasta mañana a las 7 de la tarde. Chau, chau. Un placer. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.